No quiero escuchar el dinero, bla, bla, bla Vámonos a gastar, baby, todo no me olvidas Siempre pienso un día y no me creas que ando mal Siempre hago desans para poderte olvidar Lo que son slaves, ahora ya es sin saber Quiero tanto pero nadie puede verlo Lo nuestro ya se fue, no sé qué me voy a hacer Ya no sé qué hacer con esto Lo nuestro vivirá oficial Ya no hay razón para cambiar La dolor, la dolor, no me apreciamos Ya no quiero pensar que no va a avanzar Ya no puedo confiar Ya no veo ni una llamada Mi casa se fue, ya no volveré Ya no quiero pensar lo que pasó ayer Quiero escuchar el dinero, bla, bla, bla Siempre con la marca, ya no me procederá Ya no mientas más Ya no mientas más, de verdad Ya no sé qué tengo que esperar Ya no mientas más, de verdad Ya no mientas más, de verdad Quiero tanto pero nadie puede verlo Quiero escuchar el dinero, bla, 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 bla Vámonos a vestar Baby, esto es la Navidad Siempre pienso en ti, no me creas que es normal Siempre off the sands para poderte olvidar Que esos slaves, ahora ya es sin saber Quiero tanto pero nadie puede verlo Y nuestra vida se fue, ya no sé qué va a hacer Ya no sé qué hacer con esto